¿Qué es la población ocupada? La tasa de desocupación se ubicó en 5.5% durante junio y 5.4% en julio. De ello se desprende que hay casi 2.900.000 personas desempleadas. Ante este panorama de pérdida de empleos y contracción económica, arrancamos el noveno mes del año en Veracruz y en México. En la entidad, como en todo el país y en el mundo, incluso en las economías más fuertes y avanzadas, el daño que se pronostica es brutal y todo parece indicar que las cifras de la pobreza se dispararán en el corte anual. De este tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx